La película se llama La Sociedad de la Nieve porque fue el nombre que nosotros le pusimos. Éramos una familia, La Sociedad de la Nieve era una familia. El mundo no se había dado por muertos, pero estábamos vivos y tuvimos que poner nuestras reglas. Allá construimos una sociedad distinta. ¿Por qué volvés tanto a ese lugar? Bueno, en verdad yo nunca me fui. Uno de los secretos, que uno dice milagro, toda tragedia, fue cómo logramos ser parte de la montaña. Y vivíamos cada segundo como si fuera el último. Si nos hubieran dicho el primer día que íbamos a tres meses, nos moríamos todos. O sea, ese lugar, cuando vas ahí te conectás con la gratitud. Primero estoy vivo. Y poder estar acá hablando y ser la voz de los que no tienen voz, que hoy vos sos Numa, un ser humano extraordinario, que todavía no sigue hablando. Lo complejo de Numa es que la gente cuando te habla de él, yo nunca escuché a alguien hablar tan bien de una persona. Hacer todo el viaje con Numa es muy particular en sí mismo, porque el viaje que él tiene que atravesar es muy fuerte. Y en la montaña te desnuda, la montaña te deja en cero. De repente vos lo único que tenés es al otro, y lo necesitas al otro. Y siento que es un poco eso que nos pasa a nosotros acá. Ahí está esa conexión que yo estaba rodando la escena, una escena de fútbol con Numa. La primera hora de esa escena me desgarró el muslo. Llego al lugar y estabas vos. Ya habías llegado antes. Me acuerdo clarísimo que me dijiste, yo le cuide la pierna a Numa en la montaña, se la voy a cuidar acá también. Eso me quedó grabado. Entonces siento que eso, ahí en esa pequeña cosita, ya se ve todo el vínculo. Ya se ve todo. Las personas en esas pequeñas cositas se ven completas. Yo siento que vive. O sea, de tener la oportunidad de poder seguir haciendo cosas por Numa, como vas a hacer por Numa, lo que haces cuando transmitís, lo que Numa transmitió hace que las personas sigan vivas, o las personas mueren cuando nos olvidamos de ellas. Y cuando siguen vivas es porque hay cosas para hablar. Y yo creo que esta historia maravillosa de un grupo humano que despojado de todo, abandonado por el mundo entero, fue capaz de revelarse a lo fácil que era la muerte. Y a la muerte, la única manera de derribarla era viviendo.